Bien. ¿Por quién? ¿Otra emoción que detecten? Ahora ya están sonriendo, toda angustiada. Eso es interesante. ¿Alguien está aburrido? Levante la mano. Así, con sinceridad. Hay que observar lo que siento. Es que hay que observarlo, como observamos un cuadro. Si yo digo, ay no, qué vergüenza, y digo que estoy aburrida, entonces, ¿dónde está el material para el trabajo? Yo tengo que ser bien honesto conmigo mismo y observar tal cual, ¿verdad? Bien. ¿Algún otro estado emocional? Inquieto. ¿Inquieto por qué? Siento que puedo hacer algo. ¿Sientes como que tienes que hacer algo ahorita o en tu vida? En general, sientes como una especie de algo que llama, ¿no? Eso es emocional. Sí, hay veces que uno siente que algo necesita cambiar, que algo necesita hacer, ¿no? Que algo le falta. ¿Tú te reías, por qué? Porque es tu primo, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Qué sentías? ¿No sentías ahorita nada? ¿No cambió la emoción? ¿Te hizo gracia, no? Pues ya está, me hizo gracia porque nos llevamos bien, lo que sea, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a auto-observarnos de instante en instante. Ahorita estamos solamente observando. Esto es bien importante. No estamos entrando a la práctica de la gnosis, de la auto-observación. Estamos solamente entendiendo este proceso. Observar. A nivel de los centros físicos, los vamos a resumir en cómo se encuentra mi cuerpo físico en este instante y conlleva el mundo de los hábitos que forman nuestra vida, ¿sí? Los centros físicos provocan en nosotros como las acciones, porque son físicas, y eso se traduce también en hábitos en nuestra vida. ¿Cómo observan sus centros físicos en general en este momento? Cansada. Tú estás como el pensador, ¿verdad? Es todo un filósofo. Con sueño. Perfecto. Estamos empezando a entender cuál es cada centro, ¿verdad? Bien, ¿qué más? El cuerpo físico. Como relajado. Relajado. A ver, ¿pasa de la cara al frente? ¿Paso? Sí. En la TV, nomás no nos llevémosla. ¿Y cómo estamos ahora? ¿Sigue igual? Sí. ¿El centro emocional? No. ¿Qué sintió? ¿Cuándo ahorita que me preguntaste? Ah, ahorita. Estoy molesto. ¿Molesto? Bueno. ¿Molestia porque pasaste al frente? ¿Y molestia cuándo? Desde la cerrada. ¿Por las preguntas? No. ¿Ya venías así? Sí. Ah, y ahorita que pasaste, ¿cómo cambió la emoción? Más tranquilo. Muy bien. Bueno, ya. Era nada más para ver qué sentimos cuando una impresión nos cambia. ¿Sí? Sí. Sí es bien diferente que uno esté sentadito a que le digan, a ver, pasa a cantar, o a ver, pasa a recitar, o a ver, pasa a hacer esto. Los niños no tienen ese problema. ¿Por qué? Porque no está formada la personalidad, la falsa personalidad. Si un niño quiere, está brincando y bailando y no tiene problemas. Él demuestra de una forma más consciente todas las funciones de sus centros. Pero en el caso nuestro empiezan a entrar otras funciones psicológicas que ya hemos ido mencionando, ciertos egos, la falsa personalidad, el que dirán y otras muchas cosas. Normalmente, a veces, cuando uno tiene que estar al frente, pues se producen estados emocionales diferentes a cuando uno está sentado, ¿verdad? Yo te agradezco haber pasado porque no es obligación. Si alguien no quiere, no es problema. Nada más queremos observar ahora. A ver, más el cuerpo, los centros físicos. ¿Alguien más que diga cómo se sienten? Estresado, cansado, acalorado. Son impresiones de nuestros centros físicos. Calor. ¿Qué más? Vamos ahora a hacer una pequeñita retrospección. Hábitos, hábitos positivos y hábitos negativos que forman parte de nuestra vida de los centros físicos, de la máquina humana. Hábitos. ¿Qué hábitos hay? ¿Cómo buscan? ¿Un negativo mío o fumar? Fumar. Fumar. Pertenece al mundo de los centros físicos, porque fumamos con el cuerpo, ¿verdad? Ahora, estamos observando, no estamos juzgando, no estamos diciendo está bien o está mal. ¿Verdad que no? Nada, estamos observando como quien observa un cuadro. Tratemos de hacer eso ahorita mismo, ¿sí? Es que es muy importante. Bien. Bien. Centros físicos, dijimos. Ahora vamos a buscar la práctica real de la Gnosis, la auto-observación. Y aquí, solamente utilizando una facultad de la conciencia. Esta auto-observación significa observar lo observado. Y esto ya nos cuesta entenderlo, porque al cerebro, al centro intelectual, ahí ya no va a poder. No lo van a entender. Ni se esfuercen, ni se preocupen, porque si ustedes quieren empezar a auto-observarse con el centro intelectual, les va a doler la cabeza. ¿Sí? Así que tranquilos. Ya detectaron que el centro intelectual no lo entiende, ¿verdad? Primer cosa. Sigan observando. Ahorita, mientras seguimos hablando, emociones, cuerpo físico y pensamiento. Sigan observando, pero vamos a entrar a la auto-observación, que significa observar a lo observado o lo observado. Y esto ya representa poner a trabajar a la conciencia. Este es un ejercicio que nosotros deberíamos hacer de forma natural desde que nacemos. Decíamos cuando hablábamos de los seres extraterrestres, cuando un niño allá nace con estados de ego o egoicos, se va al hospital porque se considera una enfermedad. Nosotros aquí nacemos con una facultad de la conciencia, pero la vamos durmiendo. Primero, por la falsa personalidad y la falsa educación que distorsiona la visión de nuestros centros. Cuando nosotros vamos a la escuela y nos enseñan dos por dos son cuatro, y lo tienes que repetir sin que lo comprendas, estamos falseando los centros. ¿Sí? Cuando el niño aprende con juegos, los valores, los aprende y nunca los olvida. Pero cuando no lo aprende así, se olvida muy fácilmente, porque no fue comprendido ni fue asimilado con todas las funciones de la máquina humana a través de la conciencia. Ustedes síganse observando, no se olviden. De todas maneras, estamos escuchando afuera, ¿verdad? Bien, la facultad de la auto-observación pertenece a la conciencia y es natural. Lo único que nosotros necesitamos es de irla despertando. ¿A través de qué? Del ejercicio. Yo les preguntaba al inicio, ¿ustedes quieren ser felices? Muchas veces tenemos dudas, ¿qué hacer? Diría alguien, ¿me caso? ¿No me caso? ¿Qué hago de esto, de lo otro? Y se lo preguntamos al centro intelectual. Y se lo preguntamos al centro emocional. Y se lo preguntamos al cuerpo también, porque el cuerpo tiene que tomar decisiones. Y de entre todas las posibles respuestas no encontramos qué hacer. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿A alguien le ha sucedido? ¿Alguien quiere poner un ejemplo? Bueno, ya casi todos saben de la decisión que yo tenía que tomar de irme o quedarme a otra ciudad. Esa es la que estaba yo en tela de juicio. Había miles de respuestas por todos lados. Hay miles de respuestas y no sabemos qué hacer. Porque un centro nos dice una cosa, otro nos dice otra, el cuerpo físico nos dice otra. Y entonces volvemos a preguntar, ¿quién se subió al coche? ¿Quién manejó el coche? ¿Quién manejó al títere? ¿Sí? El que lo manejó viene provocado por las impresiones que recibimos de afuera. Ya dijimos que si alguien nos insulta, pues acabamos enojados.